¡Esto es Mofle TV Show! Quiero destacar hoy a la mujer ecuatoriana Esa mujer que es de empuje La mujer ecuatoriana es decidida Es valiente Y es vagrera También es guerrera Más claro, la mujer ecuatoriana es decidida y valiente Y es independiente Pero no independiente del valle Que te llevaste al técnico y ahí mismo te ganó Me refiero que la mujer ecuatoriana es una mujer que se defiende sola Pero eso sí, eso sí Menos cuando hay que cambiar una llanta del carro Se te rompió O cuando hay que llevar el carro a cambiar aceite Pela que le echa agua O cuando hay que mover un mueble ¡Ay sí! Que los hombres se van de algo Yo soy una mujer emprendedora Porque ahora todas las mujeres son emprendedoras Porque tienes una tienda virtual en Instagram Ya eres emprendedora Medio maquillas y ya eres make up artist Tienes un amigo que es dueña de una cámara Y ya eres modelo de Instagram Soda la gota gorda Sal a la calle Y ponte tu puesto de chuzo Hoy en día estamos en la era de la mujer empoderada Hay unas que se creen tienen el poder Y hay otras que tienen el poder pero no saben Lo que pasa niños es que A ver yo les voy a explicar Nosotras las mujeres somos las dueñas del planeta Pero como los machos alfa a veces nos vuelven locas Nos dejamos dominar Pero ya, ya, ya Ya es hora de despertar pero sin despreciar Despierta mamita Pero no odies a que te provee felicidad Hazte la que no sabe y ahí lo tiene dominado Recuerda que una mujer empoderada No es la que desprecia al hombre Es la que lo tiene a su lado Y hablando de mujeres empoderadas y mujeres al poder Hoy nos visita Daniela Vaque Daniela Vaque Fluminense 39 años de edad Pequeña de estatura pero con un gran corazón Fotógrafa, periodista, casi doctora Madre, esposa, actriz Ha participado como extra en varias series Pero ahora tiene el cariño del público con su personaje de Fátima En el exitoso programa Tres Familias Esta mamá sí que es un goce Pero dice que es tímida Vamos a conocerla a Daniela Vaque Bienvenida Hola Mujeres al poder y estoy con Daniela Vaque Que vete amarillenta ¿Cómo estás amarillenta? Feliz porque tú no sabes que yo te admiro muchísimo Y cuando yo era chiquita Estaba en la escuela Yo ya te veía y quería ser como tú cuando me cases Cuando te cases amarillenta Cuando me cases Sí, sí sabes que solamente tenemos diferencia de tres semanas Lo que pasa es que yo soy chiquita Eso es Daniela, tú has sido policía Policía? Tú hiciste el curso policía No, yo no he sido policía Te mandaron mala información mamita De verdad Policía no he sido Viste que me haces quedar como puerca A ver, quiero saber Tú fuiste fotógrafa Ah, sí Fotógrafa de un diario Así es Ya De algunos Y tú no hiciste un curso policíaco Negativo De verdad Te informaron mal, querida Te das cuenta, Ivonne Blago Que me haces quedar como puerca Ah, sí, 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 es verdad Ivonne estuviera escuchando Me quiere matar Sí Hice el curso de policía de periodismo A ver, cacho, cacho Pero no es que me enliste A ver, no, espérate No es que me enliste A ver, cacho, dije ¿Hiciste el curso o no hiciste el curso? Sí Viste que se te va la teja Pobrecita Ella es la menor Pero la que se olvida de todo Por eso que le decían Yo ya sé perfectamente Que ahí en el estudio Ustedes decían Uy, se está reiniciando Uy, no se está reiniciando Porque no se quedaba así Ni vida Se te va el wifi Se te va el wifi ¿Qué viste? ¿Qué pasó, mija? De verdad que son los años, ¿no? ¿Los años? Soy mejor que ti, querida Dos años que no se te notas A ver, entonces ahora sí ¿Te acordaste? Sí, ya me acordé A ver, cuéntame de esas anécdotas Bueno, lo que pasa es que nosotros Cuando yo soy fotógrafo, pues no Y también soy licenciada en ciencias de la comunicación Y en el trayecto necesitamos Hacer estos cursos de reportería De militares y policía Entonces el de militar no lo alcancé a hacer Pero el de policía sí lo hice Ah, sí lo hice ¿Te das cuenta? Sí, es verdad Quedaste como puerca O sea, no aprendiste nada Porque quiere decir que si te olvidaste ¿Por qué no aprendiste? No, cualquier cosa aquí me toca enlistarme a mí Sí, 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 lo sabes Es verdad, sí, claro Yo escalo, bajo, hago descenso Todo en la raza Ay, tú crees que no aprendiste así de la nada ¿No? Y ahorita que te acordaste recién ¿De dónde es que sacaste toda esa información? Lo que pasa es que en realidad Hay bastante tela recorrida ¿No? Entonces a veces sí Se me borra por ahí algo Se te borra el cassette ¿Qué ves, Daniela? Pero no es que me enlisté en la policía Sino que hice el curso de fotógrafo De reportera de policía Ya, ya, bueno Y como fotógrafo ¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido? Ver el dolor ajeno Pero había una ley No, que fue lo primero que a mí me enseñaron Cuando yo llegué a ser reportera Fue Tú miras No observas Escuchas Y no oyes Simplemente vas a trabajar Entonces uno procura hacer eso Pero llega un momento en que te sientas en casa Y dices ¿Qué pasó? Entonces comienzas a retroceder todo lo que hiciste en el día Sí te ha afectado Sí, sí Creo que quedé loca Yo también creo Escúchame Es verdad que tú tienes una anécdota Que justamente tú tomaste una foto Cuando encontraste al pillo tomándole la foto Cuando te estaba robando Yo Ya tampoco se acuerda Sí sabes que en mi investigación Estamos en la que creo que tengo la foto Sí sabes, ¿no? Me vas a hacer matar, ¿sabes? Que me, tía No te vamos a decir quién es Solamente di sí o no Sí Sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Me pusiste hasta nerviosa ¿Por qué? Porque Sí, fue súper duro esa parte En realidad Hay diferentes tipos de fotografía Hay la fotografía de oportunismo Que no es porque tú dices Ah, ella lo hizo porque se le presentó la oportunidad Sino porque está ahí Y tú tienes que aprovechar esa oportunidad Si no la aprovechas no sirve de nada Claro Entonces ahí es donde se ve El fotógrafo En este caso mi trabajo Iba saliendo del lugar donde estaba Y el golpe a primero, ¿no? De dos carros que chocaron Entonces Corría a coger mi equipo Y insultaba a todo el mundo Ábranse, ábranse Donde yo estaba Tenía que tomar la foto Todavía estoy nerviosa Me hiciste recordar eso Creo que pasaron ¿Qué? Casi 15 años Ya, y tomaste la foto Y tomé la foto Sí Yo era pálida, blanca Pero yo solo gritaba Donde estaba La tengo, la tengo, la tengo Claro, los pillos no sabían Lo que estaba pasando En ese tiempo No había cámaras de seguridad No había nada Que tú digas Ah, le tomará ahorita Todos los días Le toman la foto al pillo En ese tiempo No había nada de eso O sea, si tenías la foto No, a veces en los pillos Tiene la cara En la cámara Aquí la sacan ya No, la de la cara Así Borrosa, borrosa Ah, también Los que denuncian Esos son los que tienen la cara Ay, este me robó así Como que para que vayan a vengarse Me hiciste poner helada, mofle Y me la ganaste la plena Te la gané Tengo algunas cosas, ñaña No sé ¿Cómo así tú dijiste Quiero ser fotógrafa De un diario Donde tú sabes que es todo Amarillita Ah, dilo, dilo ¿Por qué no lo dices? No puedo Porque no me estás pagando Bueno Era fotógrafo Me gradué Empecé en un diario pequeño Otro más grande Más grande Más grande Hasta llegar al que llegué Y me dijeron Bueno, ¿sabes qué? Hay una vacante ¿Quieres? Tú sabes cómo es esto aquí Y dije, sí Allá voy ¿Y te fuiste? Y me fui Y la primera cobertura Fue un exorcismo Yo pensaba que eso era mentira Antes de que lo veía Y no, era cierto ¿Es verdad? Era cierto O sea, ya Vi tantas cosas ahí Que ya todo lo que me puedas decir O sea Me parece que existe en realidad En el diario donde yo trabajé Mucha gente piensa que Que es amarillista Sensacionalista sí es Y que todo lo que dice No es amarillista En su tiempo ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dime, dime por favor Con la diferencia Ya que el amarillismo Este Tiende a mentir Ah, ya Entonces sí es sensacionalista Sensacionalista Sí, sí En realidad Es como que Amarillo patito Pero más sensación Lo que ve Ya, ya Fue duro Fueron casi 10 años Que trabajé ahí Bueno, yo conversé Con algunos del diario Y la verdad es que Todos están como apenados Porque perdieron A una A una gran fotógrafa Pero dice que la televisión Ganó una gran actriz ¿Tú cómo te sientes ahí de eso? Feliz ¿Cómo es que niña? Te fuiste desde acá ya Para mí fue súper duro Tomar la decisión Ya Yo Una vida completa Entonces Pero Solo hay una cosa Que a las mujeres Nos hace tomar decisiones Firmes Y cruzar de un lado al otro Y fue mi hijo Ya Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo decidiste? Porque Mi hijo tenía 8 meses Se me hizo súper duro Ya en el periódico Entra a las 6 de la mañana 7 de la mañana Salir a las 11 de la noche 12 de la noche Se había terminado El periodo de lactancia Y mi hijo botado Con 8 meses Era imposible Entonces dije Bueno Pero acá trabaja igual Sí Pero Menos Trabaja menos Que lo que trabajaba En el periódico De lo que se trabajaba En un medio de comunicación De verdad Es como la gente de producción Por eso yo siempre valoro El trabajo de la gente Que está atrás de cámara O sea Yo soy toda la vida Defendido a capa y espada A la gente que está atrás mío Por lo mismo Porque yo siempre digo No yo sé Entra a las 6 de la mañana Salía a las 11 de la mañana 12 Que te levante tu jefe A las 3 de la mañana Te diga mamita Agarre su maleta Que se va de viaje Agarra y no regresas No sabes cuándo Irte una semana de viaje 15 días Un mes Entonces ¿Tú tenías miedo Cuando te ibas así A cubrir? No Nunca ¿Sabes qué? Era como que el mío Lo guardaba en el bolsillo Y salía O sea No veía nada O sea Me pasaron tantas anécdotas Que no veía nada O sea Ahora me pongo a pensar Y digo Dios mío Mi madre rezaba Todos los días Como no tienen idea Porque ella decía Mija Que regrese bien a casa Manifestaciones Bombas O sea Comigas Lagrimógenos Así Ya Bombas Te hiciste espada del man Ya Sí Lagrimógenos Ahí viene mi amigo Vamos Era como perfume ya Exacto Era el perfume que cargaba La morgue O sea Rodearme de gente mala Oye pero tú fuiste fotógrafa Por eso Claro Nosotros hicimos Yo hice Hice Así Con los cadáveres Ay Dios mío En serio Y como es Me imagino Tenía un todio miedo Y de repente Dijo No No Sabes que a veces Yo ponía la cámara así Y el cuerpo estaba acostado En la palangana Y yo como que Me hacían así Pero Mira de acá afuera No 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 Está muerto Está muerto Pero te acostumbras Te acostumbras Y se hacen tus panas Se te hacen tus panas Le tenía menos Más miedo Al vivo Que al muerto Prefería quedarme Adentro encerrada En el anfiteatro Con los tres cadáveres Que salir Porque la familia Me iba a caer a piedras Qué Tampoco De verdad Y no sentías así Como que De verdad Es que yo sí Le tengo miedo Como que A las cosas Para normales Siento como que Se va a parar Y me va a coger Y no sé ¿Sabes qué? A veces pienso que sí Me quedé media loquita Con eso Yo también Creo que te quedé Media loquita A veces sí A veces Bueno Los doctores Del anfiteatro Siempre decían Ay no Es que aquí Penan Aquí Yo nunca sentía nada Pero A veces sí Como que alguien Estaba atrás mío Y no había nadie No estaba el médico No estaba el forense No estaban los ayudantes Bueno Solo estaba con los cuerpos Sigan de largo Por favor De verdad Pero Algo que me haya pasado Pero ¿Cómo decís Te dedicaste a eso? Porque uno puede ser fotógrafo No Yo voy a ser fotógrafo Pero Del diario Pero de No sé De portada O tú decides Porque te toca No Ah tú no decides Es que tú no decides O sea El fotógrafo Si es fotógrafo Tiene que ser fotógrafo De todo Tú no puedes decir Que te inclines Que te guste Y que tengas Ese Esa Que te Que te inclines A algo preciso Che Entonces bueno Voy a ser fotógrafo Voy a hacer retratos Voy a hacer familias Voy a hacer bodas Voy a hacer solamente sociales Es una cosa Pero en realidad El fotógrafo Tiene que estar preparado Para todo Viste Entonces yo hice de todo Hice morgue Hice farándula Conocí a muchos De la farándula también Y mucha gente Pero así es Tienes que aprender A hacer de todo En realidad es que no entendí O sea quiere decir Que tienes alguna información Por ahí No ninguna 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 No jamás 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 Yo juré Cuando me gradué De periodista De fotógrafo Pero bueno Conclusión En realidad Tienes que estar preparado Para todo Oye pero tú has hecho De todo en la vida A ver Estuviste de fotógrafa Estuviste de fotógrafa Fonice Estuviste de actriz Bueno y de actuación Que es lo que más te gusta En realidad En realidad Como todo actor El teatro Es la vida de uno Y uno quisiera pasar Parado en un escenario Siempre Porque es como que te alimenta El corazón Digo yo Eso te alimenta el alma O sea no es una cosa así Física Es una cosa que se siente Y bueno La televisión Me gusta porque es en lo que estoy Es en lo que empecé Y en lo que sigo ¿Y cómo empezaste? De extra ¿De extra? ¿En qué producción? En el combo amarillo Pero ¿Sabes qué extra? El extra Del extra Del extra Ese que está al fondo Que no se ve Es que tú empezaste En el diario extra Por eso comencé con extra Claro Pero sí Ese que se ve borroso De la que pasaba de re Tú camina para allá Es borrosa Es borrosa Pues es borrosa No claro Es borrosa Solo el pelo se me veía Exacto Solo el pelo se me veía El pelambre Esa era yo Y bueno Por ahí alguien me vio Y dice Ay bien para qué hagas En así pasa Para qué hagas un casting Para que entres a Como extra Oh yo feliz Mi oportunidad Me fui yo sentadita Ahí Un año La típica que te hicitan Tempranito Y no grabas Hasta después de cuatro Pero yo ahí esperando Ya mismo Ya está bien Yo sigo Ya está bien Yo sigo Ya yo sigo Dos, tres, cuatro, cinco horas Sirvió para algo Porque me conocieron Ya Me llamaron a hacer Exacto Me llamaron Ya después me dieron texto Llama a la loca Que hizo el otro día Tal de un muerto Llama a la loca Ahí ya estoy Me quedé Me llamaron para ser El piloto de Tres familias Y aquí estoy Así fue Así fue Qué bestia Bueno también Eres de las que Hacen acrobacia Sí Bailas el tubo No El tubo no Las telas Ah las telas Las telas Y a tu marido Le bailas el tubo Obvio pues hermana El tubo Bueno también El tubo Las telas Todo lo que pueda Esa es tela Déjame ver tu brazo Qué bestia Sí No Tuca la mano Y eso que ahorita No estoy haciendo mucho Ah sí Porque ya estoy viejita Y los huesos comienzan a oler De verdad Bueno pero tú haces telas Desde hace cuánto tiempo Casi cinco años Y de la nada te pasó Tú dijiste Hoy voy a hacer telas No lo que pasa es que mira Hay una estación de las mujeres En donde te hostigas de todo Entonces había terminado Había salido el periódico Pasó un año No estaba trabajando Estaba cuidando a mi hijo Estaba en casa Yo soy soy la que lava La que cocina Dije no pues me estoy haciendo Me estoy engordando Estoy perdiendo la agilidad La flexibilidad Tengo que hacer ejercicios otra vez Y comencé a buscar un gimnasio Entonces le dije a mí Pero no querías ir al gimnasio normal No No estaba alta No me gusta ir a un lugar Donde todo el mundo está ahí Hay mucha gente Suda es el olor No No me gusta No no Nada que ver Y por ese lado soy bien niña ¿No? Niña Sí bien niña Bien señorita ya Bien señorita Sí porque te abren Te trepas en la tela Y se te abren las patas Así bien niña Es que eso por inercia pues Por inercia Se te abren las piernas Por inercia Ya entonces Entonces Bueno me fui Y busqué lugares Busqué lugares Y le digo a mi esposo Voy a bailar el tubo El mami dijo No Yo Pero ya que el tubo El celulo machito El celulo macho Imagínate Después de como Trece años De diez años He casado El celulo macho De mi esposo Y le digo Pero si No Ay ya ok Perfecto No quieres Perfecto Me fui a buscar ¿Qué hago? Algo diferente Como soy media rayada Telas ¿Qué es telas? No importa Mi vida Voy a hacer telas ¿Voy a hacer telas entonces? Claro que sí Sí La verdad Claro Me saco esos brazos Que tienes tú también Seguro yo te doy clases ¿Tú puedes clases? Claro Ya Vamos a ver Bueno y entonces Te lanzaste Y de las buenas a primeras Pudiste No Eso es un proceso Muy largo De práctica Tienes que practicar muchísimo Porque es tu vida Con ocho metros arriba Entonces tienes que aprender Muchas técnicas Tuve una maestra muy buena Que ahora es mi amiga Y bueno Ella siempre Cuidó mi seguridad Todo Y obvio Yo era mayor que ella Tenía 34 años Ya no digas No nos interesa Ay no Yo estoy feliz Que me digan Mami rica Y no la viaje miércoles Pero tú eres tragona Porque no es que Ella se cuida Tiene los músculos Pero no come nada Mentira Mientras la otra Ruete está comiendo Frutos secos Tú estás que tragas El verde Bolón Tortilla de verde Salprieta Maduro Esa como buena Quevedera Si no ¿Cómo saco el músculo? Claro pues Justamente te tengo eso Porque En serio Porque el hambre Nunca se le va Claro Si no Me desmayo Te desmayo Ella si no come Me desmayo No No dice se desmaya Ella se desmaya Estoy feliz Porque ya sé Que ponerle a mis hotos A mi cremita A mis ensaladas Potato sticks De Chris Ay para los que no saben Ingles Es palito de papas De Chris O sea De Manicris Ay tú simplemente Lo abres Y Solito Genial Te lo puedes llevar A una cartera Como un Un snacks Disfrútalo Anda a comprarlo ahorita Taua Niño Niño Llevamos el banco A la calle Ofreciéndote Crédito fácil Para emprender Mejorar O hacer crecer Tu negocio Donde quiera que estés Dile Simón Al crédito Al trabajo Al emprendimiento Van Ecuador El banco del pueblo Van Ecuador El banco del pueblo El gobierno de todos Mira este banquete Que Private Café Te ha traído Porque yo sé Que tú eres amante Al verde Ahí sí me convenciste Te convencí Yo sé perfectamente Que tú no vives Si no tienes verde Al lado tuyo Verde asado Verde frito Verde cocinado Deshidratado Deshidratado Todo lo verde ¿Quién te enseñó a comer verde? Mi papá y mamá Y tu papá y tu mamá Mi papá es de hippie japa Y mi mamá de calceta ¿Cómo no voy a comer verde? A ver Prueba el private café Comencemos con este Que se ve riquísimo Pero ponlo capo Porque yo también quiero comer ¿Qué pues? ¿Perdón? ¿Qué bestia? ¿No lo veo? Sí, papá Me quedó huevos ahí Pero no mucho Qué bestia Tamaña Fredosísima Yo sé Está pepa Está bien rico, ¿no? Qué bestia Private Café ¿Y eso que viene desayunando? Bueno, pero ya Pues no viene Oye, pero ya mi hijita Que ya después Después de la comida Uno siempre tiene un bajativo Ay, perdón Me están grabando Te están grabando Sí, mira A ver Tenemos Private Private Este sí que es el Me dejé el bajativo Mira, mira Prueba, hágale Hágale He estado rico, de verdad He estado rico Riquísimo Yo te ofrezco cosas buenas Para que veas ¿Qué tal? Rico, tenía que dejarte a ti ¿No? No, ya Está muy bien Es peor que yo Traga más que uno Que no te digo Que cuando eras chiquita Yo te veía Y así fui A imagen y semejanza Ah, sí Oye, pero tú sí que En ese portecito Dicen que los mejores perfumes Vienen en frascos pequeños Y los venenos Y los venenos también Sí, porque eres bien cascarrabia tú ¿No? ¿Será? Eres bien bravita, Margarita No No te dejas de nadie Yo no No te dejas de nadie O sea, sí que te dicen Ya bueno, ya se terminó la pauta Váñase a la casa Y tú ya te estás yendo No, no, regrésate por una escena ¿Qué pasa? Me regreso ¿Cómo puerca quedas? Ah, pero vienes renegándote Es que es trabajo, pues El trabajo es trabajo Pero igual, regreso Así, con el rabo entre las piernas Regreso Luciano, es tu Salud de Aquiles Ay, sí, mi hijo Dios mío Él es todo Él es todo Sí, él es todo, mi vida Quiero que nos cuenten Tú, Luciano Te costó tanto tenerlo Sí Y ahora Dios mío, ahora no sé ¿Quién me lo tenga? Ahora no sé Ya te quedas ahí con Luciano No vas a grande la familia Sí, ya no, ya no Ahí nomás Con uno suficiente Yo te quedaste Ahí me quedé Ya está bien, ¿no? ¿Y por qué tienes dos, pues? No, yo tengo uno Y el otro, Omar Ah, eso también Pues ese es un hijo Sí, es verdad Ese es un hijo Es un hijo tuyo Un hijo, sí Así como el panzón Aquí todo Son hijos Los hombres son hijos En la vida de uno ¿Por qué no tienes que terminar De criar a los hombres? No, pero yo entiendo Hagan un trabajo bien La madre, Dios mío Yo por eso Trato de crear bien a Luciano Sí Por lo mismo Y te toca terminar De criarlo al otro Sí Es un igualito Me contaban de que tu papá Él conducía volquetas Sí, mi papi era volquetero Y tú ibas a ir de copiloto Oh, sí Mi infancia fue hermosa Mi papá me iba a ver Tenía una volqueta Que a sus inicios Estaba así Viejita, pues, ¿no? Y mi papá me iba a ver A la escuela Al colegio En la volqueta Como subirte a un edificio Ahí intenté crecer un poquito más Creo que por eso crecí 5 centímetros Porque me subía así Escalera tras escalera Ya, sí Y andaba con mi papá Me recogía en la escuela Me recogía al colegio A veces tenía que ir a cargar lastre Material a las minas Y yo iba ahí Con él sentadita al lado Y mientras él cargaba el carro La volqueta Yo me bañaba en los ríos Y bueno Mi infancia fue así, hermosa De volqueta en volqueta Son tres ustedes Sí, son tres Tú eres la mayor Sí, la sentenciada Sí La que nunca llama a la madre Esa, mi Yo la llamo Tu madre dice ¡Oh, Dios! No me han llamado Estamos 24 de agosto Desde el 24 de agosto Que no me llama Si fue ayer 24 de agosto No, antes de ayer Pero desde el 24 de agosto Que no la llama Pues no Ahí está, ahí está Ella siente Verdad, señora Yo ya la entiendo Pero es que esta niña También no se deja Siento que tu papá Es tu Tú fuiste del cordón Umbilical de tu padre Todavía Todavía Mi padre es Mi mano izquierda Cuando tú estabas así Era chiquita ¿Tú ya te veías en la televisión? ¿O qué soñabas ser tú? Porque tú también Fuiste médico O estudiaste de medicina Sí ¿Qué estabas estudiando? En medicina No me digas que medicina forense Porque ella sí que me voy Porque si tú ya me montas No, no, no Entré a medicina Bueno, en realidad fue Una mala decisión Ya De la cual no me arrepiento Porque aprendí Ya Eso me quitó el miedo Con los cadáveres Entonces Yo me gradué en el colegio Dije Bueno, mamá Yo quiero ser Misionera Misionera Quiero ser actriz Como misionera o actriz Actriz, mi hijita Después que tenga un título Ok, mamá Entonces yo quiero ayudar al mundo Quiero ser misionera Ok, mi hijita Y otra forma Sí, mamá Es verdad Voy a ser médico Entonces Y yo cuando termine medicina Me voy a ayudar al mundo ¿Y? Ay, las ganas de ayudar al mundo No me duraron ni ocho meses, hermana Salí corriendo en medicina Todos los días Me llenaban de ceros Todos los días Yo no sé qué hacía Y qué hice Ocho meses Ocho meses Ocho meses Perdiste Y tiene un Lo que tú dices Perdiste el miedo Sí, perdí el miedo a los cadáveres Aprendí Y de hecho Conozco el cuerpo humano por dentro Ajá Exacto Yo por eso tengo temas con la grasa Porque yo te veo aquí La grasita Y digo yo sé cómo está por dentro Yo solamente tengo 20 pedacitos Sí, esto nada más Nada más Nada más De ella el resto está perfecta Yo sí Sí, sí Tú también estás perfecta Sí, la verdad Perfectamente es Entonces Visualmente sé tal cual Cómo es el cuerpo humano Por dentro Y eso me ayudó A perder el miedo Estudiar toda la noche Con cadáveres Cuando entré de fotógrafa No me cayó de sorpresa Estar con un cuerpo ahí Decapitado Chopeazo Lo que sea Y me ha dado lo mismo Te ha dado lo mismo Y Dios mío ¿Y no se te ocurrió Estudiar así Medicina Para ser cirujano plático? No No Al inicio quería ser médico No sé ni por ¿Qué? Para ayudar al otro Exacto Para ayudar al otro Y tú alguna vez Te pusieras botox ¿Sabes qué? No sé si me pongo En algún momento Pero ahora no No me he puesto nada Ya dime que es tuyo Todo es mío ¿Eh? Todo Aquí donde ves Esto Esto Estas arrugas aquí también ¿Cuántas lipos que hay aquí? Ni una Ni una O sea que tú tienes Ese cuerpo de nacimiento Ejercicio Ya y el pelo ¿Y no tienes ejercicio? Nada Un empresario Es la única real Que me ha venido Porque aquí la desnudo Y le saco todo Solo piojos tenía Nada más Pero ya no tengo Ya no tiene Cuando era chica Ella andaba piojosita Imagínate tremendo pelo O sea en el yo la ignora Ya me fregaste Si te he caído Piojos ¿No? Claro Cuando era chica Piensa en otra pregunta Piensa en otra pregunta Vamos a jugar El dialing ¡No! ¡No! ¡Prepago! ¡Chévere! Cada día es una nueva oportunidad Para salir adelante Para generar empleo Para generar empleo Para progresar Para producir Eso es lo que me motiva Trabajar por ti ¡Ban Ecuador! ¡Ban Ecuador! ¡Dile Simón! Por eso llegamos donde tú estás Con crédito fácil para tu negocio ¡Simón! Para tu emprendimiento ¡Simón! Para tus proyectos ¡Simón! Dile Simón a Ban Ecuador El Banco del Pueblo Llevamos el banco a la calle Recorriendo el país Con carpas Buses y brigadas Ofreciéndote crédito fácil Para emprender Mejorar O hacer crecer tu negocio Donde quiera que estés ¡Sí, sí, 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 Simón! ¡Ban Ecuador! El Banco del Pueblo El gobierno de todos Guayaquil Festejemos los 199 años de independencia Marchando por la democracia Promoviendo la paz y el desarrollo para todos ¡Soñemos en grande Guayaquil! ¿Sabes que sí? Me gusta ser única Hacer las cosas que yo quiero Proyectarme Siempre he dicho Uno tiene que proyectarse Así hoy no tenga un dólar en el bolsillo Yo digo Voy a hacer esto Y solo tengo que pensar Eso que tengo Yo nunca jamás en la vida He despedazado Un equipo de trabajo Por andar hecha con la boca abierta Cuenta, ¿en dónde? Cuando trabajaba en el periódico Me pongo a hacer fotografías Y me atropelló un carro ¿Sí sabes? Un carro de 30 centímetros ¿Qué era eso de...? Un carro a escala Ya Y entonces me agacho A tomar la foto yo así Poniendo mi mejor ángulo Y el carro desgraciado Se viene encima mío Me hizo pedazos el equipo Me votaron No te votaron Me votaron Pero mi jefa habló por mí Y no me votaron Y era carísimo Claro pues Todavía me acuerdo Dios mío Qué estúpida Cómo hice eso A mí me dolía Ya bueno Hay que trabajar Con los cinco sentidos Pues no puedes estar ahí Boca abierta Yo nunca más en la vida Me he comido El almuerzo De mis compañeros de trabajo Tragona Pero no tanto No Yo nunca más en la vida He tenido que ubicar a alguien Por desatinado ¿Quién no? Sí, eso sí Está todo Un montón de gente Yo nunca más en la vida He sido sindicalista ¿En dónde? En donde llego Donde voy Siempre Pero tranquila nomás Con diplomacia ¿Será? ¿Tú qué crees? ¿Que ella me enseñó a mí? ¿O que yo estaba atrás de ella Calladita y no hacía reír? Yo sí también creo Que yo estaba calladita Era sindicalista En el nacimiento Yo nunca ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? Sí, yo también sé Yo nunca más en la vida He mentido Diciendo que un bebé es lindo Cuando es feliz Ay no Para mí todos los niños son hermosos Esa es hipócrita Hay niños que no son felísimos No No, todos son Sí, para mí todos son hermosos No, es eso Esa es lo que es Hay niños que nacen Todos hinchados Ahí parecen Felísimos Sí, es verdad Viste hipócrita Pero para mí son bellos Yo nunca más en la vida Me he metido al baño Sin papel higiénico ¿Y qué hace? Mandarle mensajes A las muchachas Que me lleven papel higiénico Porca que eres Yo nunca más en la vida He estado dos días sin mañarme Ay no No, no No No, no, no Siempre te baño Tres veces al día Ya Cuando no grabe Yo nunca jamás en la vida He dicho textos Por decir Porque me he olvidado los míos Yala Artística Y qué es que tú te aprendes tus textos Se me va el wifi pues Es verdad Y allá no hay cobertura Claro pues Está todo cerrado ahí Yo nunca jamás en la vida Hice horas de horas Fila para entrar a la televisión En dónde Ecuavista La cola llegaba hasta abajo del cerro ¿Adivina dónde? ¿Adónde? ¿Adónde pues? No sé si era en la pareja feliz No, eso fue El otro fue Fue el otro Pero era Era para una producción de No te paramos bola No me pararon bola Hice como tres Castings No me pararon bola Le mentí a mi jefe Le decía Henry Ya es que Es que Tengo diarrea Estoy mal del estómago Y no llegaba Ya cuando regresaba Era con la cara así ¿Dónde estabas? Nada ¿Dónde estabas? O sea Tú ya sabías que te querías Largar de ahí No En realidad me encantaba Yo tenía en mi mente Que él me iba a dar permiso Para ir a actuar Porque no No pensaba renunciar a mi trabajo En ese tiempo Nada que ver Estaba chica todavía Tenía creo que 25 Y ya hacía filas En el Coavisa 25 ¿Y a los cuántos años Entraste a la televisión? A los 34 casi ¿Y qué se siente Haber entrado a la televisión En un programa exitoso? ¿Qué te pasó? No, ni tuviste suerte Porque hay algunos Que entran Y no dan pie con bola Con los programas ¿Sabes qué? No No lo sentí Como algo así Como que Qué bestia Estoy aquí O sea, hay días En que Sí Me siento Y digo Esa soy yo Pero No, no No lo siento Simplemente es como que Estoy haciendo algo Que me gusta O sea, lo que siempre he dicho es Me costó Me costó A mí me costó mucho Mucha gente escribe Me escribe por interno Y me dice ¿Cómo hiciste esto Para estar en el Coavisa? Dime Dime Digo, desde que tengo Su de razón Intentar He intentado Estar en la televisión Más que la televisión Actuación Más que la actuación Yo nunca más en la vida Me he hecho la diva No, no Estoy tanto en él O sea, no pensé A ver, vamos a decirle al público ¿Qué era? ¿Una escena? Era una escena Era una escena De la temporada anterior En donde Carla Vaca Se operaba Y supuestamente Estaba muriendo Entonces Y yo digo Bueno, ¿y cómo la? Entonces, en realidad Yo leí los libretos Y nunca leí Carla Vaca Entonces Visualicé tantas cosas Digo, chuta Erika En un consultorio Y cuando la veía acostada O sea, yo lloraba Porque era Erika La que estaba ahí acostada No era Carla Vaca Y me acuerdo Que terminó la escena Y yo abrazaba a Erika Y creo que lloré 10 minutos después O 15 minutos después Seguía llorando Y ella también Que ella también lloraba Porque yo lloraba Y que la noche Imaginaron que ella se moría Fue horrible Fue horrible Todavía me acuerdo Y se me hace un nudo Fue horrible No, tranquila Que Erika está ahorita En Colombia Disfrutando por allá Haciendo un programa fantástico Yo nunca más en la vida He olido la ropa Para ver si me la puedo Volver a poner ¿Ya? ¿Vio? Sí, ¿no? Claro Te la pones un rato Y dices ¿Será que me la pongo Más tarde o mañana? ¿Y tú sudas bastante? No mucho ¿Entonces así Te la puedes volver a poner? Tú no Porque tú sí sudas Y la acción se te hace La camarilla De todos los colores Yo nunca jamás en la vida Me da Con Omar en el carro Nola ¿Qué es en serio? No, en serio ¿Y con otro? ¿Tampoco? Ay, ya No En el carro no ¿De verdad? Jamás Se me pasó por la mente Y no he tenido así locuras Sí, pero en el carro no Yo nunca jamás en la vida Pero es que me encantaba A ver Entraba con Omar a los moteles Y mirar quién está ahí Fíjate la chismosa A ver esta Esta se debiste haber sido Fotógrafa de faránula Mientras esperamos Hacemos la fila para entrar Estamos ahí Mirando Mirando el carro Y me decía Omar Deja de mirar Déjame ver quién sale A ver si veo algo ¿Y conocías a alguien o no? No Hasta el día de hoy Me ha tocado Y que sí he visitado Con Omar Sí Yo nunca más en la vida He sido infiel No Ni con este Ni con ninguno anterior Mueve Cuando era chica Tenía como 18 Me acuerdo que había un muchacho Que estaba enamorado de mí Y yo estaba Que no sabía si decirle sí o no Había otro El que le dije sí Y había otro Con el que había vacilado La semana pasada Entonces Dije Dios mío Entonces cuando le dije sí al uno Le di un beso Y me ve el otro Y me ve el otro Bestia Qué estúpida Gracias a Dios Tenía 18 Y era una muchacha No, no, no Fue terrible eso Fue terrible ¿Y con cuál te quedaste? Con ninguno de los tres Yo nunca más Esta vida Me he ido de En un avión María Zabate lo confesó aquí No, yo no Que sí, tú Tú no Fantástica la mancia Esa es una cosa chiquita hermana Y bueno Uno pensar Pensaría que es en el baño Pues no Ella no Qué bestia María Nadie te ha superado Eres dañada Ñaña Bueno, se acabó Escúchame Proyectos Bueno, proyectos Quiero ir a estudiar afuera ¿Yo qué quieres estudiar? Actuación Quiero prepararme Incluso averigué lugares Para estudiar aquí en el país Pero Me dice mi jefe No, es por gusto Porque yo tengo el título De licenciada en ciencias De la comunicación Entonces lo que me recomienda La gente Es hacer un masterado En cosas que tienen que ver Con artes Ya sea Actuación Dirección Y ese tipo de cosas Producción Y ese tipo de cosas ¿No? Y sí, estaba pensando en eso Pero por lo pronto Porque un masterado Te toma mucho tiempo Hacer talleres Cursos En otro lugar Ya tu casa ideal Mi casa La que quiero ahorita Para vivir Tú cierras los ojos Y dices Mi casa me la imaginaría Así Ay, mi casa La quiero en el campo Una villa Grande Pero villa Llena de árboles Y huertas Donde tenga que recoger Tomate Pimiento Yo misma sembrarlos Decretado No tendrás Amén Amén ¿Sabes qué? Me encanta a Daniela Vaca Porque tú eres una mujer De objetivos Tú eres una mujer De metas Que tú te pones Y las cumples Y ¿sabes qué? Es muy difícil Lograr eso Decir Ya me harté de aquí Me voy Con mi maleta Y me voy Para otro lado Y tú lo has logrado Y tú no eres La típica man Que va por el mismo camino Tú dices Yo decido Por dónde ir Así es No compras Casi en una urbanización No, nada más Se compra un terreno Donde nadie Ha venido Allá en la montaña Allá arriba En el Ederro Te voy a ir a visitar Te voy a ir a visitar Allá arriba En el Ederro Que está la vaquita Ahí se compra un terreno Porque ahí quiere vivir O sea, niña Tú eres El punto En la pared blanca Tú no quieres ser igual Que nadie No es que no quiero ser igual Sino que me gusta Así Eres única Sí, sí Sabes que sí Me gusta ser única Hacer las cosas Que yo quiero Proyectarme Siempre he dicho Uno tiene que proyectarse Así hoy no tenga Un dólar en el bolsillo Yo digo Voy a hacer esto Y solo tengo que pensar Eso que tengo Te concentras Ver cómo lo hago Para comprar lo que quiero Que ver Mujer Mujer De propósito Mujer De palabra Me parece lo máximo Yana Te lo vio Forever and ever Sabes que Cuando yo entré A televisión La paloma que me contó Que te caía mal Así dice ¿Por qué te caía mal? Dime la verdad No soy hipócrita No soy hipócrita Que te cayó mal La paloma que Tú dijiste Bueno, no me caía mal Lo que pasa Lo que pasa es que cuando yo Hubo un tiempo Que yo hacía Era impulsadora De unos productos De maquillaje En una tienda ¿No? Entonces ya Pues ella fue a comprar Pero así De arriba abajo Me miró así Todo así Y se portó súper 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 idiota Y dije Vaya Mañana nos encontraremos Y te encontré Y me encontré Y ahora somos buenas amigas Ya le es idiota la mamá No ¿Por qué entonces Tú te dejas llevar Por la primera Pero ¿Por qué Ella también pensaba Que era idiota? ¿Por qué te dejas llevar Por la primera impresión? Eso es lo que yo no entiendo ¿Sabes por qué La paloma que no te miraba? Porque tú la torcías Ah, porque no te dijo La paloma que no te miraba Ella también te iba a saludar ¿Verdad? Entonces la mamá decía No, me estaban maquillando No, me estaban maquillando No, me estaban maquillando Decía ella Me estaban maquillando Ella entraba Y hacía así Y seguía maquillándola Pero ella miraba por ahí Miraba por acá Y no la mirabas Pero si ella pensaba Que yo le caía No, es que me caiga mal No, jamás Simplemente que ya Yo estaba en lo mismo Está bien Está bien No te dejes llevar Por la primera impresión Sí, es verdad No hay que dejarse llevar Por la primera impresión Porque a veces Tú no sabes Si esa persona Que está caminando Por ahí Tiene un problema Y está pensando En cómo resolverlo Y tú le hiciste Ola Y porque no te miro Es estúpida Así es ¿No había sido estúpida La flor? No, no soy estúpida La verdad que no es estúpida La verdad que no Es linda No, yo ahora la conozco Y la quiero Yo también te quiero Amiga Y sabe que Me alegra conocer Un poco más a Ania La Vaca Porque me decís Que muy pocas entrevistas Tú das Así es No he visto entrevistas Tuyas de farándulas En ningún lado Tú mantienes Tu vida reservada Sí Tu núcleo Tu casa Tu Es como que Nadie puede entrar Y burbuja Es tu burbuja Así es Y así sigue siendo Así es Nadie conoce a Omar 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 Qué pacífica son tus aguas Ay, sí Y eso Pacífica o no Más o menos A veces vienen Los maremotos Las marejadas Pero ahí Hay que aguantarle Sí ¿Hace días problemas Con Omar? Como 18 años Tienen juntos, ¿no? Como toda pareja Tú lo viste Y tú dijiste El mañez Sí Ocho meses Y dije Ven acá Tú te quedas conmigo Y tu madre No te dijo nada ¿Te preñaste enseguida? No No Después de nueve años Ajá, mírame Ha sido amor Ha sido amor Bueno, yo quiero decirle Gracias a Aniela Vaca Mil bendiciones Y sabes que Todo lo que tú te vas a Vayas a hacer De ahora en adelante Lo vas a cumplir Porque tú emprendes Así es Y me gusta A mí las mujeres De armas Tomar Por eso yo Mi monólogo Dije Mujeres al poder Es lo que necesita El planeta Ahora Y mujeres Bueno Personas Que cuiden Que cuiden el medio ambiente Como tú lo haces Claro Yo no viajo Si no salgo Con mi termo de agua No gasto en botellas Me ahorro dinero No destruyo el planeta Lo primero No botellas plásticas Que van lanzándolas Donde sea Trato de sembrar lo mío Trato de no prender El aire acondicionado Solo en mi cuarto Y ese tipo de cosas Para mí es muy importante Es de caminar Es de caminar bastante Camino bastante Para mí eso es muy importante Muy importante Cuidar el planeta Yo pelo todos los días En mi casa Hasta no tengan abierta la llave Soy de las personas Que digo No se debe comprar En exceso Si no lo necesario Tampoco lo justo Ya si no lo necesario Para ser feliz Y hay cosas Que la gente Se destruye por gusto ¿Eres feliz? Sí Es lo que más me importa A mí Sí ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz? Mi vida Tu vida Porque yo tengo Una teoría Que a ti no te hacen feliz Tú eres feliz Cuando tú quieres Y yo Yo soy feliz Mi vida me hace feliz Lograr las cosas que quiero Mi hijo me hace feliz Mi esposo me hace feliz Mis padres me hacen feliz Mis hermanos Saber que no estoy sola Entonces eso me hace feliz A mí me hace feliz Haber detenido Hoy el día Aquí en Moflete Veo aplausos Para la amarilleta Éxito Y que te vayas Para como espuma Para hacia arriba Bendiciones Amén El próximo jueves Este amarillento Está en el banquillo Yo nunca jamás En la vida He votado por Alvarito Yo nunca jamás En la vida Me he pegado En el páramo Pero me acuerdo De esa De esa vez Me acuerdo particularmente Porque Lo bailado Y lo gozado No me quita nadie De nosotros También depende Tener más seguridad Por eso Quiero recordarte Que cuando vayas Al banco Memoriza Tu clave personal Del cajero No la escribas En tarjetas Ni en papeles Cuando dijiste Tu clave personal Del cajero Asegúrate Que nadie la vea No olvides Retirar tu tarjeta magnética Al finalizar Todas tus operaciones Y si presencia Una situación de emergencia Contacta Inmediatamente Al 911 Juntos Por un Guayaquil Con más seguridad Soñemos En grande ¡Suscríbete al canal!